shalom para todos los que escuchen o vean este este vídeo o este audio quiero primeramente dar todo el caboto el tifere toda la gloria y toda la honra a cada dos barujo porque eres maravilloso porque sus misericordias son nuevas cada mañana porque sus misericordias son infinitas para con pecadores como todos nosotros que por su misericordia hemos sido redimidos por la sangre del cordero del mesías jesua jamás ya porque no hemos sido nosotros los que le hemos escogido a él sino el todopoderoso quien por misericordia a cada uno de nosotros es importante que esto nos quede bien grabado y bien claro a cada uno de nosotros por sus misericordias nos ha sacado de donde nos ha sacado y nos ha lavado de pecado con la sangre preciosa de su hijo amado jesua el mesías de acá de israel el mesías de la torá el mesías de todos aquellos que lo quieran aceptar en su vida en su corazón y que quieran aceptar el sacrificio que él dio por cada uno de nosotros no solamente por nosotros como pueblo israel sino por todos aquellos que quieran aceptar su sangre y su sacrificio y quiero dar gracias al eterno porque él nos enseña de todas las cosas que suceden y aunque muchas veces nosotros creemos que algo es malo en sí no sabemos que detrás de aquellas cosas que parecen malas desagradables duras o difíciles siempre está su deseo de bendecirnos de ayudarnos de pulirnos de transformarnos de tratar con nuestro carácter de tratar con nuestro yeterra nuestra tendencia al mal mostrándonos que nosotros tenemos la libertad de escoger entre hacer el bien o el mal y animándonos a que libremos esa batalla interna que cada uno de nosotros tiene para que tomemos las decisiones correctas yo quiero dar gracias porque explícitamente quiero hablar del tema de alguien que nos necesita alguien que necesita de nuestra misericordia alguien que está pasando por una prueba que cualquiera de nosotros podemos llegar a pasar alguien que si bien cayó en pecados igualmente nosotros lo podemos caer y precisamente todo esto que se dio alrededor del tema del nombre de una persona de Ariel Katzenberg permitió que se desatara se desatara todo un balagán todo un toda una situación todo un escándalo a nivel de las redes que si nosotros realmente queremos actuar como tal midín de Yeshua podemos aprovechar para sacar una buena lección y no solamente sacar una buena lección sino actuar de la forma como el eterno espera que cada uno de nosotros actuemos porque cada uno de nosotros por decirlo así tenemos parte en este asunto y tenemos culpa en este asunto pero también cada uno de nosotros tiene la oportunidad de hacer algo y de participar en este asunto para que sea de bendición y para que salga salga ganando el Malhuda Shammai en el reino de los cielos y para que aprendamos a tener madurez de manejar situaciones similares cuando se presenten yo quiero decirles de parte mía que para mí como Atalaya fue muy difícil obedecer a la orden que recibí del eterno de sacar el video en el cual públicamente tuve que traer ese mensaje para esa alma estoy hablando de ti Ariel Katzenberg fue muy difícil para mí así como sé que tal vez fue difícil para tu familia recibirlo y fue difícil para todas las familias recibir las situaciones que recibieron cuando tuvieron los problemas financieros contigo así como también considero que fue difícil para la persona que expuso todo esto públicamente para el Aj Cortés si me va en este momento su nombre para el hermano Cortés el Aj Cortés para mí fue difícil porque cada uno de nosotros tiene la mirada del eterno sobre sí y cada uno de nosotros es juzgado en el cielo y la espada del eterno está puesta sobre la cabeza de cada uno de nosotros en especial sobre los que somos personajes públicos y estamos enseñando Torah porque tenemos una responsabilidad muy grande muy grande tenemos una responsabilidad muy grande y hay almas que pueden ser afectadas por eso yo le doy gracias al eterno por lo que hizo el Aj Cortés pero también le doy gracias al eterno porque tú aceptaste la exhortación Ariel porque en humildad tú te estás quedando callado y estás aceptando la restauración del eterno estás aceptando la ayuda que el eterno te quiere dar porque no es solamente hablar mal de una persona no es solamente hablar mal de un alma porque es una oveja de Yeshua y cada uno de nosotros tiene que saber que Yeshua deja las 99 amados Yeshua nos deja cada uno de nosotros que pensamos o consideramos que somos justos porque tenemos que recordar que no hay ninguno justo delante de los ojos del eterno no hay uno solo que haga lo bueno y nos deja a nosotros de lado los 99 por ir por esa ovejita descarriada y tuve una experiencia sobrenatural muy hermosa pero muy fuerte con Yeshua porque él estaba airado no estaba airado solamente con la persona que estaba siendo juzgada públicamente no estaba airado solamente con Ariel Katzenberg sino estaba airado con cada uno de nosotros porque tal vez nosotros hubiéramos podido hacer algo para que esto no llegara a ese punto tuvo que usar al alaj cortés para que iniciara todo esto pero también estaba airado porque no es solamente caer encima de un alma de un alma que falló como pasó con la Magdalena que la trajeron públicamente a rastras mira la encontramos la encontramos en plena en pleno hecho de de pecado aquí te la presentamos Yeshua en pleno acto adulterio la encontramos que dices está escrito que tenemos que apedrearla entonces apedreémoslo apedreemos tomemos Ariel Katzenberg y apedreémoslo todo el mundo con eso vamos a solucionar las cosas con eso vamos a solucionar el daño que se causó con eso vamos a limpiar el nombre de cada uno de los afectados con eso vamos a limpiar el nombre de la Torah el nombre del Mesías al cual nosotros estamos enseñando a las naciones con eso vamos a limpiar el nombre del pueblo Yehudí me viene a la mente una historia una historia un cuento de niños con una gran enseñanza había un hijo que le decía a su padre papá papá si hay tanta gente mala en el mundo si hay tanta gente mala que hace daño por qué no hacemos algo el papá le dijo que crees tú que se deba hacer hijo te parece si cogemos y los matamos a todos qué te parece papá si matamos a todos los malos del mundo el papá le contestó no hijo no podemos hacer eso pero por qué no papá si matamos a todos los malos del mundo se acabaría la maldad del mundo él dijo no hijo no podríamos hacerlo porque sabes qué pasaría el mundo quedaría lleno de asesinos tenemos que exhortar el pecado muy bien tenemos que confrontar el pecado muy bien Ariel Katzenberg tiene que responder por todas sus deudas financieras sí, muy bien amén Ariel Katzenberg tiene que rearcer todo el daño que hizo amén sí, muy bien Ariel Katzenberg tiene que aprender una lección amén la está aprendiendo creo que la está aprendiendo y el eterno le va a ayudar para que la aprenda y si la pasa no solamente le va a ayudar sino lo va a restaurar como a cada uno de ustedes como a mí como a todos nosotros porque no tenemos que olvidarnos que hoy es él mañana puede ser tú pasado mañana puedo ser yo pero nosotros no nos podemos pasar al otro lado le doy gracias al eterno y saben por qué porque para mí fue muy duro obedecer no soy una persona de meterme en problemas de la shonjará no soy una persona de meterme en chismes sé lo que es ser vituperado sé lo que es estar en boca de todos ustedes sé lo que es estar en boca de personas que he amado o que amo por el bendito problema de no poder tener la boca quieta sé que ustedes están dolidos sé que muchos recibieron daño pero tenemos que aprender a perdonar tenemos que aprender a corregir pero tenemos también que aprender a perdonar con misericordia no estoy diciendo que las personas que cometen errores no paguen las consecuencias porque todo error trae una consecuencia y el pago de esa consecuencia no siempre lo lleva Yeshua Yeshua perdona por ejemplo al que maneja mal las finanzas y desfalca a alguien lo haya querido o no lo haya querido dice te perdono Yeshua perdona a Ariel Katzenberg no se nos debe olvidar eso pero las deudas que él adquirió él las va a tener que pagar no estoy diciendo que él no tenga que pagar las deudas debe hacerlo y debe esforzarse por hacerlo pero nosotros también tenemos que entender nuestra parte y nuestra parte es que no podemos hacer parte del grupo que estaba alrededor de la Magdalena y preguntarle a Yeshua entonces que la matamos porque acuérdese en que no fue solamente la Magdalena la que cayó en pecado porque si la cogieron en pleno acto de adulterio mi pregunta es donde está el hombre con que ella estaba adulterando porque no lo trajeron a él también donde están todos los que veíamos que Ariel Katzenberg se iba desviando se iba desviando se iba desviando y muchos de ustedes solamente hacían darle palmaditas en el hombro palmaditas en el hombro palmaditas en el hombro oh que jovencillo mira como habla mira como maneja mira como esto cuántos de ustedes lo confrontaron tenemos que saber juzgar juzgar pero juzgar con justo juicio no pasarnos ya sabemos que él cayó en varios errores ya sabemos que él pecó en varias áreas que vamos a hacer lo vamos a apedrear o lo vamos a apoyar o vamos a orar al eterno yo les digo a todos los que fueron afectados económicamente la mejor forma cuando alguien le queda debiendo dinero a uno saben que es perdonarlo y empezar a orar por el eterno para que bendiga esa persona para que restaure esa persona para que la bendiga a tal punto que un momento te llame y te diga hola fulanito hola sultanito te acuerdas que yo te quedé mal con tantos cientos o miles de dólares pues te llamaba para decirte que ahí te los envío pero si lo apedreamos le quitamos la vida no solamente nos vamos a quedar con nuestra deuda con su deuda no solamente no vamos a recuperar el dinero sino que vamos a correr con la consecuencia de haber condenado a alguien tenemos que corregir no condenar nuestra función no es condenar Yeshua no vino para condenar al mundo sino para salvarlo la función de condenar de acusar es de Hasatán nuestra función debe ser la de corregir si no se pueden dejar que vuelvan a pasar estas situaciones amén muy bien lo que lo que se hizo felicitaciones Cortés pero tenemos también que guiar al pueblo para que no nos desviemos al otro lado para que no hagamos un holocausto de esto y por eso quiero felicitarlos a cada uno de ustedes de parte del Eterno porque el Eterno me había hablado y me había dado la orden y me dijo donde suban un solo video más un solo video más para apedrear Ariel Katzenberg vas a subir otro video hablándoles fuertes a todos y dándoles una advertencia muy fuerte y yo sé que muchos de ustedes estuvieron clamando y quiero felicitarlos y darle gracias a todos los que han estado clamando porque esto no es un juego amados como Atalaya del Eterno aquí en Israel se los digo esto no es un juego nos estamos jugando nuestras almas estamos en los últimos tiempos y los juicios del Eterno están muy cerca muy cerca y tenemos que tener cuidado con cada cosa que hacemos y cada paso que damos es muy delicado jugar con las almas y por eso estoy muy contento estoy quebrantado estoy gozoso estoy alegre porque para mí fue muy duro obedecer será tal decirle a alguien el mensaje que tuve que darle a Ariel Katzenberg no es fácil pero mi alma ha descansado al ver que esto por fin ha parado y les ruego por favor no más videos acusatorios ya tenemos ya salieron suficientes pruebas para corregirlo y para exhortarlo las demandas judiciales que se hayan hecho ya se hicieron él tendrá que asumir sus responsabilidades tuve la oportunidad de hablar personalmente con él está arrepentido no importa yo sé que todos conocemos su proceder pero tenemos que sujetarnos a lo que dice la Torah y a lo que nos dice nuestro Mesías porque si él es nuestro Rabí tenemos que obedecerle y que nos dice él si alguien peca contra ti cuántas veces debes perdonarle cuando su tal le preguntaba cuántas veces debo perdonar al que peca contra mí cuántas veces dijo una dos tres cuatro cinco seis siete no sino hasta hasta setenta veces siete cuando iban a apedrear a la Magdalena ¿qué dijo Yeshua? el que esté libre de pecado tire la primera piedra no es excusar amados es que no estamos llamados a quitarle la vida a nadie es que no estamos llamados a condenar a nadie porque lo único que puede condenar es el eterno porque la pregunta ¿dónde estaba la mujer que adulteró con la Magdalena? amados por eso esto también sirve para una exhortación yo sé que muchos de ustedes quieren venir aquí a Israel pero si ven lo que sucede por querer venir a bajos precios o por querer venir bajo propuestas rápidas todo ya 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 como lo dijo Cortés el hermano Cortés háganlo por un sistema normal cada uno se llevó su buena lección pero esa lección también es por buscar en internet por buscar en youtube aparece alguien se dice rabino y ahí mismo ay si yo quiero un rabino un rabino de carne y hueso mira como habla y luego el eterno nos da nuestro coscorrón nos da nuestra exhortación nos da nuestra vara y salimos corriendo y empezamos a acusarlo es que era un falso rabino es que esto es que lo otro tuve personalmente la oportunidad de ser contactado por Ariel Katzen vení a conocerlo hace varios años cuando estaba empezando y cuando se hacía llamar rabino y lo primero que le exhorté de parte del padre fue un creyente en Yeshua como Yeshua dice a nadie llame rabí a nadie y hago esta exhortación públicamente a todos ustedes recibieron una gran lección aprendamosla y saquemos algo bueno de esto dejen de llamar rabí dejen de llamar rabino a alguien que cree en Yeshua así seamos del pueblo judío así seamos del pueblo de Israel porque si yo me hago llamar rabí o rabino realmente no soy tal mí de Yeshua porque Yeshua prohíbe que a alguien le llamemos rabí o rabino y lo exhorté y él humildemente lo aceptó y que yo sepa desde ese entonces se dejó de hacer llamar rabí o rabino por eso ustedes van a encontrar videos donde él se hacía llamar rabino pero luego va a encontrar videos donde ya no se hace llamar así y él está dispuesto pero necesita nuestra ayuda él desea que esta vez sea sincera su teshuva no importa cuántas veces te haya fallado nos haya fallado se haya fallado al mismo le haya fallado a su papá a su mamá quién somos nosotros para decirle ya no tienes una oportunidad de parte del todopoderoso Yeshua nos deja a nosotros las 99 y se va por esa oveja descarriada que es él entonces pongámonos del lado de Yeshua no estoy diciendo que no hay que poner un stop un pare un alto no estoy diciendo que estuvo mal el exhortar se hizo yo creo que cada uno de los que lo estiman lo aman lo querían ayudar lo exhortaron en privado él vivió esa consecuencia y yo creo que esta consecuencia te va a hacer madurar Ariel y te va a hacer crecer duele es dolorosa y momentáneamente las consecuencias no parecen buenas pero de esto va a salir algo bueno si nosotros nos disponemos va a ser de crecimiento espiritual y de bendición para los que realmente quieren seguir el camino de la Torah y entrar por la puerta estrecha para los que no será de perdición pero por eso debemos alinearnos a la voluntad del eterno y que esto que ha ocurrido sea de bendición pero para que eso suceda tenemos que actuar misericordiosamente amados ya se dio la corrección es como cuando un padre le da vara a su hijo hay un momento en que para de darle vara hay un momento en que él llora hay un momento en que lo deja que llore pero luego con esa misma mano que dio vara lo sienta en sus piernas lo aconseja y lo abraza así que cada uno de nosotros tiene que hacer esa parte de parte del eterno porque nosotros tenemos que ser la extensión de sus manos de amor para con nuestro prójimo al que está caído hay que ayudarlo a levantarse porque pecador cada uno de nosotros es no se nos olvide porque por algo creemos en Yeshua porque cada uno de nosotros es un pecador restaurado por la sangre del Mesías quienes somos para no brindarle nuestra mano a uno de nosotros que ha caído que ha resbalado entendamos que el eterno nos está probando él desea salir adelante él desea hacer Teshuvah pero hay fuerzas espirituales de las tinieblas hay Shedim hay fuerzas grandes hay potestades que quieren destruir su vida su alma la de su padre la de su madre la de sus hermanitos y la de muchos ustedes por la lachón tan tremenda que se ha levantado por los chismes por las habladurías y tenemos que entenderlo que es una prueba que el eterno nos está dando a todos estoy muy agradecido con el eterno permitió que esto parara permitió que se diera primero había que parar esta situación Baruch Hashem Baruch Hashem permitió que hubiera una reprensión permitió que hubiera una respuesta de parte tuya y permitió que todo parara pero ahora viene la parte donde que vamos a hacer que vas a hacer tú que voy a hacer yo nuestra parte es levantarnos en tefilá por misericordia por la vida de este joven por la vida de Ariel Katzenberg de Ariel Alonso sea el apellido que sea no nos interesa no nos incumbe es un alma las almas no tienen apellido porque las almas provienen del todopoderoso si somos creyentes en Yeshua si tenemos Torah en nuestras vidas si Yeshua es nuestro rabí tenemos que ayudar a nuestro prójimo y les pido a todos ustedes primero les agradezco y les felicito porque no han vuelto a subir videos y le doy gracias al eterno por eso porque mi corazón estaba muy quebrantado por todo esto que estaba sucediendo muy dolido porque pude ver la ira de Yeshua sentirlo verlo físicamente en visión por todo esto que estaba sucediendo fue cuando él me dio la orden de hablas y pones un stop a esto yo quiero decirle a todos los que fueron engañados o fueron dañados lesionados por Ariel Katzenberg perdónenlo por favor en el nombre de Yeshua me pongo para interceder por un pecador como yo por un pecador como ustedes pero también por un hijo de Elohim como yo un hijo de Elohim como ustedes que necesita una oportunidad perdónenle por favor yo te perdono Ariel Katzenberg e invito a todos los demás a que te perdonen y te invito a ti Ariel a que te perdones también vas a tener que responder por cada dinero por cada cosa pero no vas a estar solo porque Yeshua está a tu lado no vas a estar solo porque cada uno de nosotros primeramente cada uno de los afectados vamos a estar contigo orando por ti haciéndote fila por ti reprendiendo atando tomando autoridad en el nombre de Yeshua y en el poder de su sacrificio y de su sangre sobre todas estas fuerzas de maldad que quieren destruir tu vida que quieren destruir a tu familia a tu mamá a tu papá a tus hermanitos porque vamos a demostrarle al mundo entero que nosotros somos tal midim de Yeshua y amados a cada uno de ustedes les digo la forma de hacerlo es que el mundo pueda ver el amor de los unos por los otros Elohim está haciendo justicia amados Ariel Katzenberg ya está en manos de Elohim Ariel el eterno te da una última oportunidad y sé que tú no la vas a desperdiciar no la puede desperdiciar Ariel es en serio y tú lo sabes y te bendigo en el nombre de Yeshua porque fuiste humilde y aceptaste la reprensión me contactaste y permitiste que yo hablara contigo y tú sabes que te hablo de parte de tu creador y te hablo de parte de Yeshua no estás solo ni tú ni tu familia porque ustedes necesitan mucho de Elohim y mucho de Yeshua y cada uno de nosotros amados de los que nos decimos talmidín de Yeshua le vamos a dar de nuestras tefiló de nuestras oraciones y le vamos a dar de nuestro amor porque él necesita ser restaurado y vamos a perdonarlo nuevamente invito a todos los implicados a que le perdonen a que le perdonen de todo corazón así le hayas puesto una demanda legal lo legal es es otro tema porque él tiene que responder tú tienes que responder Ariel debes hacerlo debes hacerlo y no te preocupes puede ser mucho dinero pero si tú haces una verdadera te lleva un verdadero arrepentimiento el eterno te va a ayudar para que puedas responderle económicamente a todos los que afectaste económicamente y te va a ayudar para que esta vez puedas hacer un arrepentimiento genuino porque esta vez el eterno nos está llamando a cada uno de nosotros amados a que apoyemos a este joven necesita nuestro apoyo a que así como levantamos videos así como se levantaron videos para corregirlo para juzgarlo así mismo tenemos que unirnos como familia unirnos como pueblo unirnos como tal midín de Yeshua para hacerte fila por él para atar el poder de las tinieblas para que las tinieblas no lo destruyan porque es un alma redimida por la sangre del Mesías y porque Yeshua va a pelear por él y cuenta con nosotros porque esa es nuestra función así que le doy gracias al eterno y estoy muy alegre porque esto paró porque aprendimos una lección porque todo esto tiene que ver con muchas cosas que nosotros aprendemos las leyes de la Shonjara precisamente estamos tomando ese libro porque necesitamos mucho eso nos hacemos mucho daño con nuestras palabras nos hacemos mucho daño con nuestros incumplimientos y tenemos que parar y aprender de esta lección era necesario que todo esto sucediera amados pero vamos a revertirlo lo que parecía un escándalo para vergüenza de la Torah del pueblo de Israel de los mesiánicos de los cristianos de los judíos y de Yeshua lo vamos a revertir nosotros y lo vamos a hacer una bendición para todos nosotros que esto que trajo mucha vergüenza para todos nosotros traiga gozo y alegría al ver el poder del loín de la Torah el poder del Mashiach Yeshua a su hijo al ver como él va a tener misericordia y va a restaurar a este joven pero tenemos que comprometernos y cada uno de nosotros participar hacerte fila ya se exhortó ya se corrigió se tiene que poner un remedio un correctivo el correctivo es ayúdenlo Ariel tú no puedes meterte en negocios de dinero por mucho tiempo mientras que el eterno no te restaure el consejo es por favor no te metas en hacer más viajes o negocios de dinero el compromiso de ustedes es ayúdenlo ayúdenlo por favor porque hay fuerzas que lo quieren destruir que lo quieren usar para que se autodestruya y para destruir a muchos de ustedes así él les prometa cielo y tierra y venir a Israel por 50 dólares no lo hagan porque no va a tener la capacidad de hacerlo y le van a ayudar a destruirlo tú te vas a esforzar Ariel y el eterno te va a ayudar pero no hay que dejarlo solo él dio un email para contactarlo pero hay que tener cuidado amados que las personas que lo vayan a contactar no sean para meterse en la chonjara para habladurías para eso tenemos que ayudarlo con su boca que las personas que lo contacten sean personas de autoridad espiritual para hacerte fila por él para ministrar liberación para ministrar sanidad para ministrar restauración para interceder por él no para chismes amados no para más problemas y que hayamos aprendido de esto Yeshua nos dice a nadie llaméis rabí porque uno es vuestro rabí uno es vuestro maestro que soy yo Yeshua y aprendimos de eso amados doy gracias al eterno total a él y pido bendición para cada uno de nosotros y restauración para cada uno de nosotros y que el eterno nos dé la fuerza para poder perdonar para poder olvidar y para poder actuar en el nombre de Yeshua para hacerte fila clamor ayuno por este joven que nos necesita y para que no vuelva a suceder una situación de esas y para que el eterno restaura cada uno de los implicados a cada uno de los implicados y para que el eterno restaura a este joven y a su familia para que pueda pagar cada centavo cada peso cada dólar que quedo debiendo y para que lo levante como un joven recto correcto y para que lo haga libre de cualquier espíritu que no pertenezca al reino de los cielos pero tenemos una gran responsabilidad Yeshua le dijo a la Magdalena ¿dónde están los que te acusan? y yo le doy gracias al eterno una vez más y los felicito a todos ustedes porque se paró todo esto ya no hay más videos tú puedes decir Ariel no los veo porque ya no los vas a ver más porque todo aquel que quiera seguir acusando el eterno lo va a corregir porque el tiempo de las acusaciones ya pasó ¿dónde están los que te acusan? y tú vas a poder decir Ariel no los veo y Yeshua te dice ni yo te condeno atención amados y atención Ariel pero él también te dice vete y no peques más ese es tu compromiso Ariel vete y no peques más vete y no peques más tú sabes que es muy serio pero el eterno no te va a ayudar para que lo puedas hacer y cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad sobre ese vete y no peques más porque cada uno de nosotros también tiene la responsabilidad para que este joven vaya y no vuelva a pecar y es que lo vamos a llevar en tefilá vamos a orar y a clamar por él porque así no lo ordena el eterno así no lo ordena porque vamos a mostrar al mundo que somos tal medín de Yeshua Hamashia le damos gracias al eterno por todo esto que ha pasado que sea de una gran gran enseñanza para cada uno de ustedes que nos ayude para perdonarnos los unos a los otros y que el amor del Mashiach Yeshua se transmita a través de cada uno de nosotros y en esta experiencia tengamos la oportunidad de participar oro por ti Ariel Katzenberg para que el eterno te levante te restaure te limpie te libere te sane y te permita los medios para restaurar cada situación cada daño y cada afección que hiciste sobre todo los demás pero que te ha sido perdonado y puedas pagar hasta el último dólar que debas y puedas restituir cada cosa que hiciste y que así como fuiste usado como instrumento para corregir a muchos de nosotros así mismo seas usado como instrumento de bendición en su tiempo y en su momento en el nombre de Yeshua pero tú tienes una gran responsabilidad también Ariel y es el de obedecer y de tomar la decisión de irte y no pecar más el eterno estará contigo Yeshua está contigo más que nunca más que nunca Ariel deja las 99 y se va por esa ovejita el eterno les bendiga a cada uno de ustedes el eterno te bendiga cortés el eterno nos bendiga a cada uno de nosotros y tenga misericordia de nosotros y nos ayude porque cercanos están los tiempos de esos juicios sobre Israel y sobre las naciones apercibámonos tenemos que prepararnos amados quedan pocos años menos de dos años para que ustedes vean que todo lo que el eterno ha hablado a través de todos esos atalayas alrededor del mundo va a empezar y nos preparemos guardemos provisión alimentos agua medicamentos básicos y estemos listos para salir de las grandes ciudades que toda la gloria todo el tifere toda la honra todo el cabot sea para nuestro creador en Yeshua Hamashiach que este video o este audio sea de bendición para cada uno de nosotros Bechen Yeshua Hamashiach desde Israel con amor para todos ustedes con amor para ti Ariel levántate en el nombre de Yeshua levántate él te va a ayudar él te va a ayudar ¡Bien! ¡Bien! Gracias.